Ha sido convocada por la municipalidad, ¿no? Donde han asistido las redes de salud y ASCOPE, el consejero regional, los alcaldes de los centros poblados y distintas asociaciones civiles, ¿no? Para tomar acciones en este momento contra el COVID y el dengue, ¿no? Entonces, este, lo rescatable, como acabo de decirlo a otro medio, es que se está tomando en cuenta, se está convocando, se está considerando a las juntas vecinales, ¿no? Porque ellos son una organización muy importante dentro de la organización de nuestra población, porque si bien es cierto, ellos van a ayudar bastante a sostener, a mantener esta situación de la pandemia, a manera de información con los vecinos que tengamos que atender el MINSA, ¿no? Sin embargo, eso de sostener, ¿qué quiere decir? Que nosotros no vamos a bajar la guardia por el hecho que haya habido un descendo en los resultados tanto de contagiados como de fallecidos. Esto todavía no acaba, esto todavía no termina. Por eso, quiero reiterar, ¿no? Decirnos que sigamos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, como es lavado de manos, aislamiento y pocas visitas a los familiares, porque nosotros nos vamos de buena fe y a veces los contagiamos. Una realidad que podemos ver es que muchas personas no aprenden. Se siguen dando los compromisos sociales y para quizás algunos de ellos no existe la pandemia. Incluso hablamos de cumpleaños, fiestas, tanto de infantiles como de mayores, y hay ese tipo de reunión. Es una cultura muy complicada desde el punto de vista que nosotros como autoridades políticas fiscalizamos, pero la que ejecute este trabajo de cumplir con los decretos es la policía. Sin embargo, los policías también están supeditados, están expuestos a contagiarse, porque en una de esas intervenciones puede estar una persona asintomática. Entonces, estas personas que están cometiendo esas infracciones, que se reúnen, que toman en sus casas, que no se quieren, que no se estiman, que están retando prácticamente la muerte, les van a disculpar la expresión, cuando la policía interviene todavía lo denuncian a la policía. Entonces, ¿cómo actuamos? ¿Qué podemos hacer? Ya no hay conciencia, ¿qué medidas se pueden tomar? Pero es un tema ya de educación que ellos han tenido en sus casas, de formación. Entonces, tenemos que cambiar las estrategias para llegar a ellos, para que tomen, no sé si conciencia o responsabilidad, porque ya más de 160 días, creo que ya deberían haberlo asumido ellos su responsabilidad, y mirar con conciencia cómo ha estado la situación, cuántos fallecidos ha habido. Pero sin embargo, como decía, no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir sosteniendo este trabajo. Estamos en un momento donde tenemos que unirnos todas las autoridades, para hacer la reunión, y la sociedad civil, por medio de las juntas vecinales, que ellos van a tener que ser parte de la solución de esta situación. Muchas gracias.